Ayer tuve un problemita en la línea que alimenta la parte central de Torway. Es un seccionador, es adelante un seccionador, que está a casi 8 o 9 metros de altura, así que se suele romper, es por una cuestión de humedad del agua. Allí estaba muy lluvioso y bueno, si tenía alguna filtración hizo que explotara y que saliera de línea del motor de la usina. Salía del motor de la usina por una cuestión de seguridad. Como es una línea que está muy muy cargada en cuanto a energía, que va en medio del centro, genera que haya un corte, por ahí que se note mayor el corte en lo que es la parte céntrica de Torway. Nosotros estábamos preocupados porque justo fue en plena elección, así que me trasladé, automáticamente me fui hasta Torway para verificar que no fuera un sabotaje. Pero en realidad había sido algo que tenía que haber pasado. Bueno, pasó justamente una hora antes de que termine las elecciones, pero no pasó más que eso. No fue ni un atentado, ni algo que se podía haber previsto. Bueno, vale la aclaración para despejar cualquier tipo de especulaciones en ese sentido, ¿no? Sí, sí, por eso me fui con el vicepresidente de la energía, nos fuimos hasta Torway para verificar bien qué es lo que había sucedido. Y también dimos la orden que se pusiera rápidamente en funcionamiento del bloqueo eléctrico en las escuelas que estaban votando, y después buscar la falla en los otros sectores. Así que no, no sé, se fue rápido, demoró más. Fue en 20 minutos que se cambió el seccionador, pero lo que demora por ahí es poner en funcionamiento todo el equipamiento. Y generó que no demoraban una horita, horita y 20, que demoró el corte. Pero lo importante es haber despejado las dudas, porque estaba en un momento de elección en Torway, todo muy candente, así que igualmente teníamos policía en la usina para ver cualquier cosa que no pasara. Así que solamente decir que fue algo que debía haber pasado, solamente que pasó el día de ayer, porque hubiera pasado mañana o pasado, porque hubiera pasado. Bueno, igual el servicio, ¿cuánto se demoró en restituir? Una hora veinte más o menos. Se demoró más en la puesta en funcionamiento, porque hay que ir dándole energía y van seccionando las líneas para poder ir llegando a toda la ciudad. Tiene un tiempito que demora. Gracias por ver el video.